Reafirmando la vocación de la descentralización como una de las herramientas importantes de trabajo en lo que tiene que ver con la proximidad entre gobernantes e incluyo en gobernantes a toda la municipalidad, a toda la estructura de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe y los vecinos. La proximidad es importante porque genera mejor servicio, porque genera confianza, porque genera eficiencia y porque genera transparencia. No quiero dejar de señalar también la importancia que tiene la administración de talleres. He tenido siempre la sensación que las dependencias municipales que no están en el Palacio Municipal han sido históricamente un poco las más olvidadas, las más dejadas de lado. Y recorrer hoy las instalaciones donde van a llevar adelante la tarea que es tan sacrificada como el que está en cualquier puesto del municipio, me parece que jerarquizar el espacio público, de todas las dependencias de la municipalidad es un hecho altamente positivo y que sin lugar a dudas es mucho más la tarea que falta en ese sentido, pero habrá que seguir con mucha convicción llevándola adelante. Y como si todo esto fuese poco, seguimos recuperando espacios físicos de nuestra ciudad de Santa Fe. Quizás nadie prestaba atención, pero este edificio es de principios de siglo. Y bueno, vemos como con la inteligencia de los arquitectos logran poner en valor un edificio histórico y además hacerlo funcional.